Hola, soy Sebas, soy técnico deportivo, y hoy me acompañan David y Álvaro, y la clase de hoy va a consistir en 5 tabatas. Cada tabata consiste en 8 series, 20 segundos de trabajo, 10 de descanso, y hoy vamos a combinar entrenamiento funcional con movimientos de artes marciales. Esperamos que os guste. ¿Preparados? A por ello. Bien, ya no es un poquito por fuera de cadena, punta los pies y punta las pulguitas hacia afuera. Dos y dos. Lo delito después, empuja la carrera atrás, mantén el pecho alto. Cambia el tiempo, al ritmo. Bata y sube. Empuja atrás. Presiona para los calones al subir. En este mismo ejercicio, rebota. Siete. Sube. Una más. Sigue cumpir. Ya, ya. Cambias. Tienes los otros más llaves. Dos más. Vuelves al squat. Dos. Y dos de nuevo. calentamiento así lo que tienes que hacer es que no lo cambien ahora aplica apete, apete oja, utiliza tus piezas en la onda también bien que suaves estás calentando vuelve más bien hecho ok, baja, bajas, apoyas, atrás, arriba mantente y adelantadas trabaja lento solo una más sube, scroll bolsa de scroll y de hecho empiezo a subir un poquito las pulsaciones ya ahora que dos más cambio ok bien busca y de nuevo lo combinamos todo jump, jump, up jump y jump dos 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 y dos ok vale equipo después del calentamiento primera tabata vamos a trabajar dos movimientos movimientos de arte marciales jump cross hook dos rodillas y el siguiente movimiento escaladores ok a por ello recuerda 20 segundos a tope tiempo para recuperar lo damos todo lo damos y ahora ocho segundos recuerda cuando quede disfruta tres dos uno al ritmo vamos vamos y no hay así al ritmo diez segundos al ritmo bien escaladores colóquete preparamos preparamos tiempo rápido y una ту ap y c y sus bol choc le y a se c para la la c la chau un primeiro un ch我說 ¡Shh! ¡Caliente! ¡Vamos! ¡Los dos! ¡No te pagues! ¡Aparde! ¡Stop! ¡Ahorro! 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 ¡Escala! ¡Mandos encima de los dos! ¡Aplima dentro! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ahorro! ¡Así que no hablo eres! Abre aquí en el mar, ¡Aquí ya más lento! ¡Ahora más! ¡Suscríbete! ¡Y un día tercer! ¡Está! ¡Ahorro! ¡Ahorro! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Están! ¡Abajo arriba! Tomar con la acción un poquito más lenta. ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Stop! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Para y se para! ¡Nabios se para! ¡Stop! Apoyamos Atene bien Dos Rimpi Fíjate 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 en la carrera y en la espalda Víjate recta No puedes No estás entrenando Dos Uno Arriba Arriba Segundo tabla chicos Primer movimiento Bumbly Up Superman Punch Siguiente ejercicio Es una posición en semisentadilla Drop Squat ¿Bien? Lo doy a fecha nada más Sin subir la rebeca arriba A por ello ¡Vamos! ¿Estáis? ¡Vaya! ¡Diego! ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, acelera, acelera, y a cinco segundos, aplica muy bien, pecho, cabello abajo, cinco segundos, stop, aplica, escucha, cabello abajo, tres, dos, cinco, dos, cuatro, cinco, cuatro, cinco, y a tres, dos, cuatro, cinco, diez, nueve, llame, nueve,onders, bien, cinco, cinco, cinco,ica, rereaduna re ensemble, vamos, vamos y si quieres mas, vamos arriba vamos arriba vamos dos siguientes, una vez stop vamos vamos si quieres mas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno chicos, último tabata Quinto y último tabata Recuerda ser el último Pero no puedes parar Ahora es cuando tienes que demostrar Que realmente quieres entrenar Últimos movimientos El ansioso y llamado Ruan y Mej, el body combat ¿Vale? Rodillas El objetivo está en las manos Te miran con tus manos fuertes en la cadena Y las pulsaciones miran mucho más También acompañan las manos desde arriba ¿De acuerdo? Si no puedes, te marco otras opciones ahora Y el trabajo más funcional Es Squat Jump ¿Vale? Vamos a trabajar aquí Tocando las dos piernas Cada vez que caigan en el suelo Mis piernas tienen que caer en un squat Para proteger la articulación de mi rodilla A por ello ¡Vale! 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 ¡Gracias por ver! 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 esta es la sensación que tienes que tener cuando termines este tipo de entrenamiento exalto desfallecido eso significa mejora en tu entrenamiento bueno chicos, hasta aquí recordad que después de estirar no dejes de estirar por favor es importante y nos vemos en el próximo video un beso